Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres, bienvenidos a estas mini cápsulas, a este programa que he titulado lo que te desconecta del amor que quieres. Esta es la cápsula número 3, ya hemos trabajado con dos temas anteriormente que si los has venido practicando seguramente te ha ido abriendo la conciencia y cambiando un poquito la manera de ver tu vida en el aspecto amoroso. En la cápsula número 1 hablamos de la historia que te cuentas, que te está separando de la relación amorosa que tú quieres tener en tu vida. En la cápsula número 2 hablamos un poquito de la incongruencia, entre lo que quieres y lo que temes. Y estos dos temas seguramente si has seguido las sugerencias que te he dado de repetir varias veces estas cápsulas para poderlas interiorizar, ya estás teniendo una percepción diferente que te va a ayudar a abrir la puerta hacia atraer la relación que tú deseas. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy importante que quiero que pongas en práctica y voy a hablarte de una pequeña historia, un ejemplo para que puedas concatenar este tema con tu vida amorosa y quizás las elecciones que has venido tomando. Entonces esta cápsula número 3 la he titulado crear solo desde la lógica te desconecta del verdadero amor. Para los que no me conocen me presento, mi nombre es Sandra Coral y soy fundadora y directora del portal Psicoamor, Libertad, Amor y Éxito, un portal dedicado a ti para ayudarte a crear una autoestima sana, confianza, seguridad y sobre todo vivir una vida plena y feliz en todos los aspectos de tu vida. Y entonces vamos a pasar a explicarte un poquito acerca del tema de hoy. Bien, vamos entonces a comenzar con la mini cápsula número 3 que he titulado crear solo desde la lógica te desconecta del verdadero amor. Bien, y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que el amor es algo que vamos a crear con el razonamiento porque nos enseñaron que tenemos que estar siempre buscando lo que ya podemos ver, lo que está tangible, lo que podemos creer. Nos dijeron que para creer en algo necesitábamos verlo y entonces implica mucho el razonamiento y la mente lógica. Pero fíjense que muchas de las cosas que te van a ayudar a crear una vida fabulosa no son elegidas mediante la lógica y el razonamiento, sino más bien por lo que tú sientes, como que una energía que te va guiando hacia algo y ese algo, en este caso una relación amorosa maravillosa, te va a llevar una energía que se siente liviana, que se siente ligera y que no te deja la menor duda de que eso, esa persona, esa relación, ese momento es el indicado para ti. Y muchas veces me preguntan, Sandra, ¿cómo yo puedo saber que esta persona es el verdadero amor en mi vida? Tú lo sabes, tú lo sabes, no necesitas hacer esa pregunta. Y si necesitas hacer esa pregunta es porque simplemente esa persona quizás no es, o esa situación o ese momento no es el indicado para ti. Y para eso que te quiero contar una historia. Hace ya algunos años, de una manera no muy agradable, perdimos nuestro primer auto y fue una situación yo diría trágica, pues difícil, pero en este, en este sentido, cuando nosotros perdimos este carro, pues obviamente tuvimos apertura a que podríamos acceder a otra, a otro automóvil y estuvimos buscando nuestro segundo automóvil que queríamos adquirir, que queríamos, que queríamos tener, comenzar una historia con este nuevo auto y fue una, una vez, una búsqueda más racional, una búsqueda más seguida por la lógica, por lo, lo que podemos pagar, el tiempo que vamos a poder pagar, cuánto, cuánto nos vamos a poder permitir gastar o más bien invertir en este, en este nuevo auto que iba a ser algo, algo nuevo para nosotros, era una experiencia maravillosa ir a buscar, a elegir este auto, pero lo estamos eligiendo siempre basados en el dinero con el que disponíamos, la disponibilidad que teníamos para a lo mejor acceder a un préstamo. Y entonces hicimos con mi esposo una lista de las cosas que queríamos que tuviera ese auto, que fuera mejor que el que teníamos antes, pero que no se excediera la capacidad monetaria que teníamos en ese momento. Y entonces estuvimos viendo algunas opciones y nos fuimos por una opción en una casa, en una casa automotriz, ya estábamos prácticamente, vimos el carro, vimos que estaba dentro de las, de las características técnicas que habíamos puesto, que tenía, que estaba dentro de la, dentro de los estándares y dentro de los límites de la capacidad monetaria que teníamos en ese momento, que estábamos dispuestos a tomar, porque no queríamos estar a lo mejor muy apretados, sino que queríamos sentir que teníamos la capacidad de pagarlo y no sentirnos estresados por esa, por esa deuda. También lo vimos el carro y estaba pues agradable. Sin embargo, una parte de mí cuando veía el carro me gustaba mucho por dentro, pero cuando me salía lo veía y no me gustaba, no me convencía. Sin embargo, me trataba de autoconvencer a mí misma de, ok, el carro es mucho mejor que el que teníamos antes, tiene muchas cosas bonitas adentro, está equipado con cosas que me agradan mucho, que me hacen sentir bien. Aunque no me gusta mucho su vista afuera, pero bueno, está bien, es nuevo. Y trataba yo de autoconvencerme, pero había una parte ahí que no me convencía mucho. Sin embargo, finalmente, después de haberlo pensado, de haber platicado con mi esposo, llegamos a la conclusión de que ese era el auto que íbamos a adquirir y ya prácticamente estábamos apalabrados con la vendedora. Lo único que hacía falta era, ella iba a tener listos los papeles para que nosotros volviéramos a ir y firmáramos. Ese día salimos, yo no estaba tan convencida y en ese camino pasamos por otra casa automotriz, porque si ustedes han dado cuenta, muchas veces varias casas automotrices están cercanas. Y pasamos por otra que no habíamos entrado y fue como que, a pesar de que nosotros ya nos habíamos dicho, ya estamos más que convencidos de que este es el auto que vamos a tomar, algo hizo que quisiéramos entrar. Yo sentía como que esa necesidad de entrar a esa autoconcesionaria y entonces le dije a mi esposo, vamos, vamos a entrar. Bueno, ya sé que ya vimos este, pero vamos a entrar porque no sé, estos no los hemos visto, vamos a verlos. Y entonces cuando entré vi un auto muy hermoso, a mí me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención, pero superaba, superaba bastante la, la, el precio, el valor de ese auto. Sin embargo, en ese momento, cuando yo vi ese carro y vi ese precio, el precio fue lo que menos me importó en ese momento. Yo me sentía como muy atraída de ese carro y decía, ay, este es el carro que yo quiero, me gusta muchísimo, está bonito. Nos dejaron subirnos al carro, ya que me subí como que yo estaba enamorada de ese carro. Y mi esposo también, yo lo veía que también le agradaba mucho. En ese momento yo intenté convencerlo que no sé cómo le vamos a hacer, pero mira que si alargamos los años y si lo podemos comprar, no fue mucho el pensamiento, no fue mucho lo que nosotros pensamos en ese momento. A pesar de que superaba el, la, el precio que nosotros habíamos puesto, la sensación que teníamos y luego platicándolo con él, decíamos la sensación, por lo menos la que yo tenía personal, era una sensación de, este es el que yo quiero, este es el que yo, el que yo, el que me llega al corazón. Este carro tiene todo lo que yo necesito, tiene todo lo que yo deseo, me hace sentir bien, me hace sentir maravillosa, me hace sentir feliz, me hace sentir expandida, me hace sentir con una energía maravillosa. Mientras que el otro solamente lo, lo había elegido porque mi mente decía, este es el bueno, este es lo que yo puedo pagar, esto es lo que yo estoy dispuesta a. Y entonces era como que una decisión muy racional con lo que creía que podíamos en ese momento. Y esta fue una decisión tan fácil a pesar de que el precio superara la, lo que nosotros nos habíamos puesto. Y entonces, a pesar de que lo superaba cuando lo vimos, cuando nos explicaron todo esto, nos mostraron las formas de pago y todo esto, fue así como que un, analizando esta situación y platicando con mi esposo decía yo, es como si este carro nos hubiera llamado y él supiera que nosotros íbamos a ser los dueños, porque qué casualidad tiene que nosotros volteamos, caminamos un poco y llegamos a esa concesionaria y a pesar de que no, no, ya no tendríamos por qué estar mirando una, una, como un llamado, como algo que me dijo entra, aquí está lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Y fue como amor a primera vista. Fue como sentirme conectada con eso. Y es esa energía la que el amor que tú vas a crear necesitas tener. Es una energía donde tú te sientes así como que, como que atraída hacia eso y te sientes completa, te sientes a pesar de que puedan haber muchos contras aparentes, eso no se hace como un problema grande, sino que tú lo ves como algo que tienes que buscarle la solución y ya. Y así pasó. Y con esa misma energía, con esa misma sensación, es el tiempo que nosotros hemos tenido este auto y que ha sido maravilloso, ha sido, ha sido un auto que nos ha salido muy bien, ha tenido esa energía de expansión y de tranquilidad y de este es el auto para mí, es este el auto para nosotros. Este es el auto que va a crear más en nuestra vida. Me siento atraída y enamorada de él y lo quiero y no sé cómo, pero lo voy a tener. Esa sensación es la misma que hemos tenido durante todo el tiempo que hemos estado con este auto. Y entonces cuando tú tomas una elección basado en cómo te sientes, en cómo, en cómo, en esa claridad que sientes a pesar de los contras que aparecen, esa claridad que te hace saber que lo que está pareciendo como un contra, tú sabes, sabes y estás seguro que lo puedes superar, que lo puedes resolver y que tiene una forma de cambiarlo para que tú puedas seguir con esa energía. Entonces eso es la relación. Cuando tú creas tu relación amorosa basado en los racionamientos, basado en lo que dice la gente, basado en lo que se supone que debe de ser, no es tan maravilloso como si tú empiezas a crear por esa energía que te atrae, por esa energía que te deja saber que tú puedes crear algo maravilloso. Entonces no todo se crea con la lógica, no todo se crea con el razonamiento y las mejores cosas de la vida se saben y se sienten con claridad. Entonces crear desde la lógica, la relación amorosa que tú quieres, no te va a llevar a sentir esa facilidad, esa maravilla. Cuando tú estás en una relación o conoces una persona y sientes un como que esto no me cuadra, como que no me siento a gusto, como que esto no va con lo que yo deseo atraer, es una alarma o una alerta de que detengas y escuches y sigas tu energía. Nosotros seguimos esa energía y finalmente adquirimos ese auto y tenemos ya varios años con él y me siento muy feliz y muy contenta. Es como parte de la familia, incluso nosotros le pusimos un nombre y es una energía maravillosa. Hemos creado varias cosas con ese carro y es esta historia la que yo te quiero contar para que tú la tomes en cuanto a que muchas veces creemos que lo que estamos tomando es lo que merecemos o nos necesitamos como que necesito aceptar que esto es lo que me tocó o que no puedo acceder a algo más y tomamos esas elecciones basadas en el razonamiento de lo que tiene que ser, pero no nos sentimos bien. Si nosotros hubiéramos seguido o si yo hubiera aceptado esa sensación de que, ay, ok, me tengo que, se me fue la palabra, bueno, convencer, me tengo que, tengo que aceptar esto que a pesar de que no me convence al 100%, es lo que puedo tener en este momento y lo voy a tener, lo voy a tomar en lugar de nada. Versus, esto es lo que yo quiero, pareciera que es difícil porque hay cosas que no están resueltas todavía, pero esto es lo que yo quiero, esto tiene todo lo que yo quiero, lo que yo sé que me va a hacer más feliz, que va a crear más mi vida y entonces, ¿por qué tengo que conformarme? Esa es la palabra, conformarme con esto cuando puedo tener esto. Quizás no lo puedo tener en este momento porque podría haber pasado que podríamos haber esperado más tiempo para poder llegar a adquirir eso y esperarnos. Pero no fue el caso. En el amor puede pasar esto. Tengo esta opción, pero no me cuadra. No me tengo que conformar. Sé que puedo acceder a una relación maravillosa con todo lo que yo quiero porque sé que esta claridad la tengo y esta persona va a aparecer o esta persona es la que yo quiero en mi vida. Quizás está muy lejos, pero me hace sentir maravilloso y entonces, ¿por qué voy a dejarla? ¿Por qué voy a renunciar a esto? Quiero que sigas lo que tu corazón te dice, siga lo que tu energía te muestra y todas estas decisiones o elecciones basadas en esta energía te van a crear mucho más, una vida mucho más maravillosa, más plena y más feliz. Y puedes utilizar esto, esta forma de elección en todo lo que tú quieras, con la ropa que vas a adquirir, con las personas con las que vas a salir, con las nuevas ideas que vas a crear, los proyectos nuevos. Si algo nos casa con una energía de esto es lo que yo quiero y si necesito esperarme, estoy dispuesto a hacerlo porque esta energía me está expandiendo, me hace sentir mucho más plena. Eso te va a crear más felicidad, más alegría y va a ser mucho, mucho más certero para ti que te va a ayudar a vivir una vida más plena y más feliz. Aplica esta forma utilizando esto que te acabo de entregar y vas a ver que vas a crear maravillas en tu mundo. Te quiero invitar a que seas parte de mi clase Cuatro claves para facilitar la conexión con el amor de tu vida donde tú y yo en una clase exclusiva online te explico cómo logré conectar con el amor de mi vida y cuatro herramientas maravillosas que utilicé que me ayudaron a que todas las limitaciones, toda la desconexión que yo estaba teniendo se fuera diluyendo de manera mucho, mucho más rápida y más fácil que te las voy a entregar en esta clase, te voy a dar un reporte y te voy a enseñar todas las aciertos y desaciertos que yo viví que me ayudaron a crear una relación maravillosa y feliz que en este momento es algo que agradezco y que no me canso agradecer a Dios y al universo por lo que tengo. Si tú quieres ser parte de esta clase puedes escribirme a contacto arroba psicoamor.com y con mucho gusto te doy el enlace para que realices el pago de esta clase en 90 minutos y luego voy a hacer seguimiento contigo vía mail para saber cómo vas utilizando estas herramientas y ayudarte a que generes esa relación que tú quieres. Escríbeme o agrégate a mis contactos al más 52 55 1589 41 86 y con gusto podemos trabajar juntas esta clase es mágica te entrego mi testimonio te entrego todo lo que yo viví y cuatro herramientas muy muy específicas y poderosas que si las pones a trabajar te van a cambiar la vida. Nos vemos en la cápsula número 4 cuídate mucho y estamos en contacto bye